rambiutita os que nos trae que nos trae por acá nos vuelve a traer el clan nos traen los carteritos mdq y tenemos para para fabricar a fara en este traje jean y lo vamos a hacer vamos a fabricarla es nuestra nuestro tercer carterito nuestra tercer carterita o y bueno ya teníamos a otra fara pero tenemos a esta en la exclusiva del clan esta es la que te reparte la noticia la que te da la certificada así que continuamos ahí la tenemos vamos a abrir una captura hasta el trooper 99 no me dio nada esto vamos a vender todos vamos a vender primero el del ponja que ya lo tenemos a este vender max esto vender max es esos personajes los teníamos todos a este también lo tenemos ahora vamos a ver eso pero era que lo tenemos así que vamos a hacer también le vamos a hacer una captura se debe hacer una captura ahí eso era todo eso era parte del clan así que hasta otra rampiutita voz que la tarra